Muy bien. Entonces, muy buenos días a todos. En este día, ya los últimos días de julio, estamos acá, un día muy bonito aquí en Bogotá. Y vamos a seguir con estas clases introductorias a neuropsicología. En el último video, en la última clase, habíamos abordado un poco la antigua historia de la neuro. Básicamente, recuerden que la neuropsicología, toda esta familia de neuro, de ciencias de lo neuro, pues buscan establecer una relación, ya sea correlación, explicación, causal o algo así, entre la fisiología, la estructura, el sistema nervioso y lo que hacemos. Y esa relación, al menos de forma muy intuitiva y casi por ensayo de error, es muy antigua. Tiene, yo creo que más de 7000 años. Ya en esto vimos entonces un poco la trepanación, el aporte de los egipcios en la Edad Media. Y llegamos a, también vimos ya en el Renacimiento con la frenología, los mapas frenológicos. Hablamos un poco cómo la frenología todavía se está, sigue inmersa en la neurociencia cognitiva, básicamente con el trabajo con neuroimágenes funcionales, que más adelante vamos a ver qué es esto de las neuroimágenes funcionales, y en esta tendencia de localizar funciones mentales en el encéfano, ¿no? Muy bien. Ya después de eso, entonces, viene una edad que se le llama como la edad de oro de los neuropsiquiatras y los neurólogos de la conducta, ¿no? Que es el gran surgimiento de todos estos casos y síndromes que incluso se usan en la actualidad, y que es en todo como la estructura y las bases de lo que es la neuropsicología clínica, ¿sí? Un gran paradigma biomédico, ¿sí? Clínico, que tiene cosas buenas, pero que también tiene que ser reanalizado, pues, históricamente. Esto fue cerca del principio del siglo XIX, ¿sí? A comienzos del siglo XX, principalmente a través de todo el siglo XIX es que van a surgir muchos de estos trabajos, ¿no? No voy a profundizar en gran detalle por tiempo en cada uno de los síndromes ni en los autores, ¿sí? Simplemente mencionar que en esta época comenzaron entonces los neurólogos, ¿sí? Ya tenían un conocimiento un poco más detallado sobre anatomía, básicamente. Ya habían surgido los grandes neuroanatomistas o anatomistas con descripciones, ¿sí? Más o menos, y todavía seguía el interés de trabajo sobre anatomía. Pero adicionalmente ya las universidades, como que en las universidades estos neurólogos comenzaron a estudiar de forma rigurosa algunos pacientes, ¿sí? Y eran pacientes que eran usados dentro de las mismas clases, ¿no? Entonces, llegaba el paciente y una vez el paciente, pues, muy como estilo de las películas, de pronto que ustedes han visto de inicios de la Primera Guerra Mundial o algo así, y eran estos escenarios de casi, yo creo que hasta en la película de Fran que se muestran mucho de esto, ¿no? Que se lleva al paciente, se lleva al caso a grandes auditorios donde se hace la demostración con una gran cantidad de personas, ¿no? Eran los inicios, pues, también de gran parte de las facultades de medicina, esto era un poco más de las áreas médicas, que la psicología ni siquiera se había constituido como ciencia como tal, y mucho menos neuropsicología o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, algunos neurólogos de la conducta, como el señor Paul Broca, y el señor Carver-Nicke, tuvieron pacientes con afectaciones en algunas funciones comportamentales como el lenguaje, ¿no? Entonces, aquí vemos el famoso cerebro del paciente Tan. Y entonces, se escribía clínicamente la alteración, una observación del paciente, y una vez el paciente moría, pues, se le hacía una extracción del cerebro y se estudiaba, ¿no? Que fue lo que hizo Broca. Entonces, él tuvo su paciente que tenía una seria deficiencia en la expresión lingüística, que se le denominó afasia, ¿sí? A, de falta, fascia, de pérdida, digo, y fascia de lenguaje, entonces pérdida de lenguaje. Y cuando él miró, tenía una lesión en un área extensa, extensa, alrededor de la cisura de Silvio y de Rolando, ¿sí? Principalmente de Silvio. Recuerden que esta es la cisura de Silvio. Entonces, acá tenemos el cerebro de Tan. Ahí se ve la manito. Entonces, ustedes ven acá, esta es la cisura de Silvio. Las áreas perisilvianas son las más afectadas. Incluso afectó la ínsula, los ganglios basales. Una lesión grandísima. No se sabe muy bien esto a qué se debió. Si fue un trauma cronencefálico o una ACV. Es probable que haya sido un trauma cronencefálico en la niñez de esta persona, o en la juventud, ¿sí? Y tenía serios problemas expresivos. Por otro lado, y en una época muy similar, el señor Carl Wernick analizó un paciente con una lesión un poco más posterior que tenía serios problemas de comprensión, ¿no? Y a partir de los trabajos de Carl Wernick y de Broca y de Yerín y de Gesswich, surgen los modelos del lenguaje, ¿no? El modelo de área de Broca, área de Wernick, que se popularizó tanto durante las primeras décadas del siglo XX, que todavía se sigue usando. Yo creo que muchos de ustedes todas siguen hablando de área de Broca y área de Wernick, ¿no? Aunque la tendencia es tratar de replantear ese modelo por completo. Entonces, y entonces se vende la idea, incluso a mí me la vendieron cuando yo estudié psicología, y era que las personas con una lesión anterior no podían hablar, y las personas con una lesión posterior no podían comprender. Y que efectivamente acá este era el lugar donde estaba la expresión del lenguaje, los componentes anteriores, la tercera circunvolución frontal de... tercera circunvolución frontal, entonces se decía que acá era el lugar donde estaba la expresión del lenguaje, y aquí en el surco temporal, digo, en el giro temporal superior-posterior estaría el asiento de la expresión, y que todas las personas que se lesionan acá no podían hablar, y las que acá no podían comprender, ¿no? Pues eso se ha replanteado muchísimo, y ya no se mantiene así como lo propusieron ellos, ¿no? Entonces aquí comienza a surgir. Luego viene una época, bueno, también entonces otros pacientes que también se estudiaron, describieron, y síndromes que se describieron, fue por ejemplo el de las agnosias con Lyser, las apraxias con Liffman, las alergias con Dejerín, y las demencias, entonces aquí Alzheimer, Pich, Korsakov, describieron los pacientes con una degeneración en su comportamiento, y con alteraciones cerebrales, ¿no? Entonces ahí vienen estos grandes síndromes, ¿no? Y pues ellos fueron muy modestos, ¿no? Y al síndrome le pusieron su nombre, que es como lo que quisieran... Todavía muchos de los neuropsicólogos tienen como ese gran sueño, ¿sí? Su amor platónico es descubrir un paciente, un síndrome y ponerle su nombre, y volverse famosos. Eso ya no sucede porque ya no se piensa de esa forma, ya no... ya la ciencia no funciona así. Bueno, entonces esto fue del siglo XVIII al siglo XIX, principios del XX, ¿sí? Eran estudios basados en una persona, o sea, eran... no se volvían... era muy raro, muy difícil, era encontrar otros casos similares, y ya vamos a ver que eso no es posible encontrar dos casos idénticos, porque los cerebros y la conducta y el desarrollo son completamente plásticos y heterogéneos, no tan homogéneos, como ellos lo planteaban, ¿sí? No habían casos de control, ¿sí? Entonces no se... ni control de variables, ni estudios clínicos, entonces mucho de esto, pues, de esas descripciones de afasias, de agnosias, de demencias y demás, tienen serios problemas metodológicos, y en la actualidad sirven como historia, pero no para seguir planteando que existen este tipo de constructos, ¿sí? Eso fue un método clínico y además de las posturas de Joseph Gall, esto va a dar asiento enormemente a esta visión localizacionista de las funciones mentales, ¿sí? Entonces esta sería como la edad de oro de la... que dio lugar en la historia de la neuropsicología que va a enfrentar las bases de esta historia. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Luego, ya con el siglo XX, van a venir, pues, las guerras mundiales, ¿sí? Bueno, vamos a dejar hacer una cosa. Voy a parar acá y comienzo. Otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!